Por ejemplo, militares de qué países tenemos acá ahora? Bueno, recientemente tenemos oficiales de Brasil, de Argentina, en la Escuela Superior de Guerra tenemos instructores de Colombia también, que anualmente se renuevan, ¿no? Y se van unos, llegan otros. Chile. Vamos a ver ahora a un grupo representante de las Fuerzas Armadas de Chile. Están pasando en estos momentos con estas vestimentas bastante llamativas, ¿no? Saco y pantalón de color azul, una especie de charretera, chamarrera que le cruza el pecho dorado y estos cascos tipo peinachos que se llaman picklehap, ¿no? Es una herencia, un legado propiamente alemán, proveniente anterior de los prusianos, de la Escuela Prusiana, así es. Chile recibió una misión militar francesa desde prácticamente fines de la Guerra del Pacífico, ¿no? En 1886 llegó el primer oficial alemán a Chile, que fue el coronel Emil Körner y prácticamente se quedaron ahí hasta 1930, ¿no? Y de ahí Chile lo que hizo fue más bien enviar misiones militares a diversos países como Ecuador, Colombia y algunos países en Centroamérica. Allí están los militares chilenos desfilando ante la tribuna de honor. Fíjate que la forma de desfilar inclusive es muy distinta a la nuestra. No, claro. Es escuela prusiana pura. Para que la gente lo entienda, ¿cuál es la diferencia? El estilo prusiano puro, ¿cómo es? Lo que pasa es que las dos potencias militares principales del siglo XIX eran Alemania y Francia, ¿no? Bueno, además Gran Bretaña, pero sobre todo Alemania y Francia, y hubo como una competencia de carácter geopolítico para influenciar a los países en la región. Déjeme, déjeme a ver a mí, usted me corregirá o no, pero en el estilo de la marcha, solo levantan un brazo. Exactamente, sí. Nosotros marchamos levantando los dos brazos. Sí, como te digo, eso es parte directa de la influencia alemana. Fíjese que en Colombia marchan igualito. Ya. Porque esa es influencia que ellos dieron también cuando fueron misión militar en Chile, perdón, en Colombia, Colombia y Ecuador.